La palabra de Dios, la guianza que Cristel debe buscar en ella, la sabiduría, la dirección, ¿verdad? Para que ella lleve una vida de bendición. Y el primer mandamiento es, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. ¿Sí? Ese es un lazo espiritual entre Dios y Cristel, su Creador, fuente de vida. Fuente donde ella va a encontrar qué camino seguir cuando ella tenga dudas, cuando en ella no haya paz, cuando hay algún problema. Ahí en Proverbios, Cristel, ahí está el consejo. En los salmos están las alabanzas al Dios Todopoderoso. Y en toda la Biblia siempre va a haber un consejo para ti, hija. Gloria a Dios. Bendito es. El reloj que le van a entregar a esta hermosa princesa. El reloj que le entregan. Dice, significa en su muñeca izquierda, dice, significa el tiempo que Dios le ha dado y que lo tiene que cuidar porque el tiempo va pasando, ¿verdad? El tiempo cuando no nos damos cuenta, ya decimos, ya tenemos tantos años. Y dice que ahí tiene que cuidar el tiempo donde Dios le va a recordar siempre el propósito que le tiene, donde Dios le va a recordar que pronto viene, ¿verdad? Que Él tiene grandes cosas para ella y que el tiempo pasa. Y que a veces el tiempo no lo sabemos cuidar, no lo sabemos valorar y también no lo sabemos emplear. Porque no debemos de emplear en cosas ociosas, sino en cosas productivas. Cristel, como tus sueños, tus anhelos, esos esfuerzos que vas a hacer para la escuela, esa carrera que en tu corazón está, ese es el tiempo que te va a ir marcando cada día de tu vida. Y eso es lo que significa, ¿verdad? Para poder emplear bien tu tiempo. Vas a tener que hacer cosas que te llenen de paz, que te llenen de sabiduría, ¿verdad? Y tus metas y tus sueños siempre tienen que ser, ¿verdad? Dirigidas por Dios. Y eso es lo que significa el reloj. Yo no sabía, fíjense qué hermoso, ¿verdad? Cuidar nuestro tiempo. Y no solo Cristel, nosotros también. Cuida tu tiempo con tu mami, con tu familia, porque muchas veces el tiempo pasa y ni siquiera nos damos cuenta, ¿verdad? Ni le damos el valor de los momentos maravillosos que Dios nos permite vivir con la familia. Entonces eso es lo que significa. El anillo. Le van a entregar un anillo a Cristel. Dice que el anillo significa... Dice que el anillo significa... Dice que el anillo significa... Dice que el anillo significa...